Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me bastó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Ni resultaron falsas, roditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme Te vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor así, tan fácil no se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo antes te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Vencida pero no caída papi Me resultaron falsas, roditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a buscarme Te vas a rogar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor así, tan fácil no se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo antes te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Ay, sí! ¡Candy swing! ¡Mambo! 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 ¡Mambo!